...seinta y siete unidades médicas que tienen la jornada de vacunación. Tema de vacunación, a partir del lunes se instalarán setenta y tres módulos itinerantes en paralelo con las setecientas setenta y siete unidades médicas que tienen la jornada de vacunación permanente hasta el día treinta de este mes. Catorce de estos puntos van a estar en la delegación de bienestar donde se reciben las inscripciones de la beca Benito Juárez. Esto a partir del lunes veinticinco al jueves veintiocho con horario de diez a dos de la tarde y va a haber cincuenta y nueve sedes restantes que van a estar en centro.